Mira, yo como deportista he vivido los dos procesos de Juegos Panamericanos, Toronto 2015 y Lima 2019, donde prácticamente en Toronto estuve sola, estuve en regiones, nadie se preocupó por mí y fui el mejor resultado esa vez en Toronto con un cuarto lugar. Y bueno, ahora me siento muy respaldada por mi federación, fui medalla de plata y una clasificación olímpica, ahora siento que me están apoyando demasiado y bueno, quiero seguir este mismo proceso y que no sea interrumpido por ninguna otra persona. La verdad es que estoy muy contenta con el proceso que se ha venido haciendo con la federación, venimos con muy buenos resultados y todo eso es obviamente gracias al apoyo que hemos recibido, sentimos un compromiso enorme de la federación con nosotras en todo ámbito, lo más importante como deportista es tener las armas que uno necesita para afrontar cada desafío y nada que decir, hemos tenido todas las cosas que hemos necesitado en el momento que le hemos necesitado, que es lo más importante. Y bueno, estamos a pocos meses de competir los Juegos Olímpicos, el mayor desafío de nuestras vidas o de cualquier deportista y pensamos que como se han venido haciendo las cosas bien y sentimos que necesitamos seguir en la misma línea y es muy importante que nos apoyen también, que estén con nosotras porque nos necesitamos. La verdad es que considero que lo más importante es que la federación ha confiado en nosotras, nos ha valorado como deportistas y también seguir inspirando a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotras que también es un punto muy importante.